Buenas tardes Acá nuestro amigo quería... se acercó a un minuto para ver el partido, por eso En el ingreso de la Lucía de ayer decíamos... Fasen y vean Que jugó con San Martín de Tucumán Por la primera vez nacional Recibimiento a los tucumanos Esto pasaba ayer a las 4 de la tarde Cuando daba inicio el partido Por algo sí jugaban Merlo, Lisa, Piro, Valdés, Rizogarat, Ríos, Corti, Ortega, Abogado, Subilet, Daniel, el técnico Mientras que para el equipo de San Martín de Tucumán Lemas y Acua del Castillo, Sosa, Sensi, Fontana, Cáceres, Alanis, Bermegui, Romero Y Solves, Enzo Trocero, es el director técnico de los tucumanos Vamos a las primeras imágenes del partido Y finalmente nuevamente en la cancha Terminaba San Martín 1 a 0 Rápidamente Aldocibi se venía Así es, salía con Rizzo el centro de Corti El patito Subilet que se lo pierde increíblemente Tapa, larguero Lema Lo que podía ser el empate para Aldocibi La jugada ahora del centro de Lisa Otro cabezazo de Subilet y Lema que se luce Como vemos Aldocibi luego del gol de San Martín Se vino contra el arco de Lema Aquí un remate de Romero Ahora el que tapa es impresionantemente Merlo El tiro de Bermegui Y se salva Aldocibi cuando terminaba el primer tiempo Con este cabezazo de Bermegui El árbitro Atilio Zanabria El comienzo del segundo tiempo Bogado abriendo la pelota para Ríos El goleador de Aldocibi se lo pierde ante la salida de Lema Este es un gol que fue anulado Lo había hecho Cáceres El juez cobra una infracción De Fontana, Cacho Fontana que no entiende nada Mal anulado para nosotros el gol Por suerte para Aldocibi Aquí en la cancha Sanabria Una distracción, una buena jugada de Bermegui Sale mal la defensa, la jugada de Cáceres El centro, y Bermegui Pero en los 15 minutos del segundo tiempo Marca el segundo gol De San Martín Dos que anduvieron por el fútbol Marclatense Exactamente Cáceres, jugó en Alvarado Y Bermegui representó en el torneo Del interior Amarro Plata jugando para Kimberley ¿Lo pasaba? Sí, a los 15 minutos 2 a 0 El segundo tiempo por supuesto Otra vez la jugada Había sorpresa en el Adolfo López No iba a pasar mucho para el descuento, ¿no? No, un minuto más tarde Este muy lindo gol de Ríos Luego del centro del patito Subilet la para De pecho en el área Y pone el descuento El 2 a 1 Que Aldo Siví venía Lógicamente mereciendo Uno de los goles Uno de los goleadores Del campeonato Del torneo de primera vez nacional Marcelo Ríos Que bien la paró Inalcanzable para el muy buen arquero Lema Seguía viniendo Aldo Siví Desde el fondo Gustavo Garat Esa pared con Piro Y un remate que se va Sobre el palo izquierdo Junto al palo izquierdo Sionaba Aldo Siví Buscaba el empate Y acá vemos de nuevo Como Fontana salva El remate de Ormechea Que se colaba cerca de un ángulo Un empate que merecía, ¿no? Constantemente sobre el arco de Lema El ataque de Aldo Siví Torti Pochettino que había ingresado Y Bogado Cuando van 46 minutos Cuando ya terminaba el partido Que bien que la bajó con el pecho Pochettino, ¿eh? Ahí está Acaba de ingresar José Luis Pochettino Y el buen remate de Bogado Con el 2 a 2 Y la alegría De la gente del puerto Ya terminaba el partido Casi no quedaba tiempo Y otra jugada Luego del gol Ríos Y Lema que contiene cuando Se metía Zubilet Ahí está el final del partido El empate Entre Aldo Siví Y Samardín Y Tucumán 2 a 2 Siempre trabaja para hacer La mejor cosa posible, ¿no? Dentro del grupo Más allá de que Podamos o no jugar bien Yo pienso que La entrega del equipo Está full, ¿no? Más allá de Algunos problemas Que tenemos la semana, ¿no? O económicos Yo pienso que este equipo Se está olvidando todo Lo sabe cuando está Entrando a jugar Y sí, se respeta mucho Este equipo Porque sabe que Estamos andando bien Hablaste de los problemas Económicos ¿Cómo están en ese asunto? Bueno, todavía no hay una solución Pero yo pienso Que a medida que vayamos Sacando buenos resultados Yo pienso que la gente Va a empezar a apoyar A nosotros, ¿no? Que el problema Que más tenemos Es el Colón